Estamos en la tercera jornada ya de la tercera conferencia regional de educación superior en un marco de bastante angustia, por así decirlo, acerca de cuál va a ser el panorama final que va a seguir los caminos de la educación superior en Argentina. Hemos estado presenciando distintas conferencias a cargo de autoridades y funcionarios de diversas universidades del centro y del norte del continente americano y bueno, todos coincidieron un poquito de eso, en que el desafío próximo es buscar acciones de línea concreta para avanzar y afianzar lo que es la educación superior en América Latina y el Jaribe. ¿Cuáles son las posturas principales, cuáles son las problemáticas fundamentales que se están expresando en esta conferencia? Justamente, había una especie de grieta, había una especie de zanga entre lo que son los dichos y lo que son los hechos. Así marcaban una fuerte autocrítica, por así decirlo, en que el desafío de todos los rectores era empezar a coordinar y articular mejor entre lo que son todas las universidades de América Latina y del Jaribe. Pero previo a esto, previo a esta articulación de todas las universidades del continente, se hacía más que necesaria una articulación interna, ¿no? De que cada país tuviese una articulación de la educación superior de todas las casas de estudio de cada región. Por otro lado, Gabriel, el contexto también da para que se sumen otros reclamos de otros sectores. Nos comentabas que también se está dando una manifestación allí en la ciudad de Córdoba en favor a la despenalización del aborto, que se está debatiendo en diputados. Justamente, ¿no? Se está debatiendo en la Cámara de Diputados la despenalización del aborto y sí, hubo una fuerte manifestación en horas del mediodía a favor, obviamente, de la despenalización del aborto. También estuvimos en la cobertura de la manifestación, así que todo ese material periodístico va a llegar a Río Cuarto ahora en las próximas horas. Y también, bueno, todas las autoridades no se hicieron eco, ¿no? Desde el fuerte contexto de crisis que se está viviendo actualmente y lo comparaban un poquito con lo que sucedió 100 años atrás, ¿no? 100 años atrás, cuando se iniciaba lo que era la reforma universitaria del año 18, había una clara actitud elitista, conservadora y liberal que era del clero, ¿no? De la iglesia que estaba más o menos apoderándose de lo que era la educación universitaria. Ahora, 100 años después, el contexto es distinto, pero no tan diferente como marcaban algunos rectores. Si bien ahora el clero no tiene esa regularización de lo que es el sistema educativo, sí lo tiene el sistema liberal y las políticas de fuerte ajuste presupuestario que está teniendo Argentina, Chile y otros países de Sudamérica, ¿no? Así que marcaban esa comparación, que si bien los contextos son distintos, pero las realidades 100 años después no son tan diferentes a las que se vivían aquellos 100 años atrás. Por eso llamaban a que todos los actores, a que todos los agentes intervinientes, los alumnos, los docentes, las autoridades, empezaran a delinear acciones concretas de lucha para defender lo que es la educación superior en América Latina y en Caribe.